Bueno amigos, cambiando de tema, les cuento esto que ha estado en boca de todos. Después de que Instagram le cancelara un concurso en el que regalaba 50 mil dólares, el influencer famosísimo, conocido como Mr. Beats, vuelve a hacerse viral, pero por una causa aún más preciosa, según dicen muchos. Él y su equipo donaron aparatos auditivos para ayudar a escuchar a 200 pacientes mexicanos. En sus redes se ve también a YouTuber y su equipo trabajar para ayudar a las personas que no escuchaban y sus miles de seguidores agradeciéndoles su generosidad y compromiso con las causas sociales. Influencia con trascendencia, eso me encanta.